Entre Tito y Verdepeña, vámonos! Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 por 10 Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 por 10 Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 por 10 Y estando el señor Nongal, sentadillo en su deja, ahí vino la señora Gata Y corriendo se la llevó para mi miau, 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 miau Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 por 10 Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 por 10 Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 por 10 Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 por 10 Y estando el señor Nongal, sentadillo en su deja, ahí vino la señora Gata Y corriendo se la llevó para mi miau, 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 miau Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 por 10 Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 por 10 Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 Cholina, docina, tresina, cuartana, el olor de la rica manzana, ya perda el hotel, 8.90 por 10 Y tinto